Marimari, Inche Mapuche Nguyen Yo soy Mapuche No soy de ninguna comunidad así Que haya nacido en alguna comunidad Y esté ahí viviendo Pero participo en el camaruco De la comunidad de Las Guaytecas Que está aquí en Bolsón esta comunidad Y también del camaruco De la comunidad de Santa Rosa Leleque Que está en Leleque Y también de la comunidad de Las Guaytecas Nuestros abuelos han vivido y han muerto en nuestro territorio Nosotros hemos podido recuperar 500 hectáreas Mientras que Benetton sigue alambrando más extensión de tierra Calculamos que tiene más de un millón y medio de hectáreas Aquí en la Patagonia Lo que sí, bueno, dentro de Benetton Es como el gran vecino Porque es el vecino de casi todas las comunidades Mapuche Por lo menos de Chubut De la zona noroeste Nosotros hemos sido despojados del lugar Por la justicia Por la fuerza Haciendo un tremendo desastre Con nuestra casa Que la tiraron toda a la ruta En el 2002 El gobierno que ayuda no da ninguna ayuda Todo lo contrario Manda a sus políticos Para seguir dividiendo a las comunidades Para seguir dividiendo internamente también a las comunidades También ahora Benetton compró una fábrica que procesa la lana Con lo cual tendría ya casi el tablero del monopolio completo Los abuelos decían Y nosotros veíamos qué respeto tenían ellos en la naturaleza Entonces hoy es exageradamente lo que hacen Lo que han hecho Y lo que quieren seguir haciendo Continuamente cierra caminos Ha cerrado rutas provinciales Cierra ingresos a comunidades Cerca comunidades Cierra estaciones de servicio Y abre comisarías O sea como que Es el que maneja el territorio Y decide por dónde van los caminos O por dónde no Hay que pensar de que han pasado por encima De nuestra propiedad privada Y no se han conformado con eso Sino que han despojado y matado a nuestros ancestros Para quedarse con eso Y después decir que es propiedad privada No podemos decir que nos han derrotado Seguimos vivos Y seguimos luchando Y seguimos resistiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!